El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusó el martes a Rusia de haber colocado el mundo al borde de la catástrofe tras ocupar la central nuclear de Chernobyl, al inicio de la invasión de Ucrania. Las tropas rusas ocuparon las instalaciones de la planta el 24 de febrero, el primer día de la invasión rusa de Ucrania. La ocupación duró hasta finales de marzo y provocó una gran preocupación mundial por el riesgo de que se produjeran fugas de radiactividad. La central de Chernobyl fue el lugar donde se produjo en 1986 la peor catástrofe nuclear civil de la historia. Rusia no tiene derecho a convertir la energía nuclear en un arma. Y además, no tiene derecho a chantajear al mundo con el uso de armas nucleares. Y lo escuchamos abierta y oficialmente de ellos. Debería haber un castigo por todo esto. Zelensky pidió fuerzas de paz para proteger la central nuclear de la ciudad de Zaporilla, para evitar que sea controlada por Rosatom, la Corporación Estatal de Energía Atómica de Rusia. En tanto, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijo que hay un peligro real de una guerra nuclear en una entrevista en el estatal Channel One de Rusia, luego de preguntarle sobre los riesgos de una Tercera Guerra Mundial. De hecho, los riesgos son muy, muy significativos. No me gustaría que se inflaran artificialmente como muchos desean. El peligro es grave, real, no se puede subestimar. En tanto, el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, que se reunió con Zelensky el fin de semana, descartó que la eventual adhesión de Ucrania a la OTAN fuera una de las causas de la invasión rusa. Está muy claro, en las propias palabras del presidente Putin, que nunca se trató de que Ucrania fuera potencialmente parte de la OTAN, y siempre se trató de su creencia de que Ucrania no merece ser un país soberano e independiente, que debe ser reasumido por Rusia de una u otra forma. Además, frente al Senado estadounidense, Blinken afirmó que no ha visto ninguna señal de que el presidente ruso Vladimir Putin sea serio acerca de las negociaciones para acabar con el conflicto, por lo que el propósito es asegurarse de que Ucrania tenga la capacidad de repeler la agresión rusa y fortalecer su posición en una eventual mesa de negociaciones.